Brings Music Quiero tenerte desnuda Prostillo bajo la luna Y tú me gustas, no hay duda Que yo en más tu calentura me encanta Y te tiro señales pa' que te acuerdes de mí Y tú ya más privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un yeki Ay, qué cabrón, me siento cuando yo te doy ahí Me estás mandando señores pa' que te acuerdes de mí Me llamas en privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un yeki Ay, qué cabrón, me siento cuando yo te doy ahí Mi bebé es la más linda, la reina del Tito Si supieran que yo me la como de luna a domingo Tiene el cuerpo moreno, parece de santo domingo Desde que le dice su capricho Te gusto yo, te encanta mi money, money En secreto, como Fatima, como rey Vámonos de testeo Ay, bendito cuando te veo Eres tujo perfecto como wishy under El piquete que tienes le queda grande Y tú te tiro señales pa' que te acuerdes de mí Y tú ya más privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un yeki Ay, qué cabrón, me siento cuando yo te doy ahí Te tiro señales pa' que te acuerdes de mí Y tú ya más privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un yeki Este cabrón me siento ahogando y yo te doy ahí Joven millonario libre Enamorarme es imposible Pon el iPhone en silencio pa' que vibre Mami, tú ya sabes calibre Intentando olvidarte y no consigues Siempre tu aroma me persigue Mis amigos me dicen estar reconocibles Ellos no saben lo que pasa cuando estamos en la casa O el tiempo no pasa Mami, me tumba la casa Conmigo nunca descansa Fuego con elegancia Se lo sexo, del amor pasa Por ella he dejado los rifles de casa Y a mí me gusta su peso y como abraza Y a ella le gusta ese fuego como abraza Y te tiro señales pa' que te acuerdes de mí Que tú me llamas privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un yeki Que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Y te tiro señales pa' que te acuerdes de mí Y tú me llamas privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un yeki Que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Chula, tú sabes mi fama Él te lleva al cine y yo te llevo pa' la cama Y mañana yo me voy con otra dama Mi corazón no ama El sábado con una paya Y el domingo con una gitana Y contigo yo me quito el estrés No quiero amor, solamente quiero sex Llamas a tu prima y la mangamos los tres Y con la hoja yo te quito el yes Tú siempre me dices yes Me llamas en privado pa' que me pongas pa' ti Que recorro tu cuerpo como si fuera un yeki Que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Me llamas en privado pa' que me pongas pa' ti Me recorro tu cuerpo como si fuera un yeki Que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Me llamas en privado pa' que me pongas pa' ti Me llamas en privado pa' que me pongas pa' ti Me llamas en privado pa' que me pongas pa' ti Me llamas en privado pa' que me pongas pa' ti Me llamas en privado pa' que me pongas pa' ti